Bueno, Jorjito, nos quedamos con Arnaldo, ¿te parece? Dale, dale, vamos a acusar al Pitu González, que tenía frío, me dice, pero lo hacemos después, le digo, dale. Si lo hacemos después, yo me tengo que quedar como 40 minutos acá, en la Ufricas. Así que me dijo, bueno, vamos acá a un recoveco, así que pudimos hablar con el número 10 del tiburón. Bueno, dale, Jorjito, mañana seguimos, ¿te parece? Dale, abrazo gigante para todos. Abrazo. Bueno, nos quedamos con la palabra de Jorge Moreira con Arnaldo González en la práctica de hace unos minutos, nada más. Bueno, Pitu, se perdió un partido que en el primer tiempo no se pensaba que se iba a caer, ¿no? Sí, la verdad que fue una lástima por cómo se dio el partido el primer tiempo. Creo que no jugamos bien, pero tampoco jugamos mal, jugamos un partido regular el primer tiempo, creamos alguna que otra situación. Roberto tuvo dos ahí, Tele también tuvo una, pero una lástima porque la verdad no era un partido para... para perder, al menos era para ganar y si no, bueno, el empate hubiera estado bien también porque ellos no generaron mucho, sino por ahí el penal que, bueno, fue dudoso. Se lo llevaba puesto, le pega... Sí, es más que muy similar a la de Parnizzari que le daba la patada, que por ahí hubiera venido hoy la expulsión, pero bueno. Era un partido para el empate o, bueno, traer los tres puntos lamentablemente se paró. Claro, porque en el segundo tiempo también tuvieron chances una Telechea debajo del arco y por un centro tuyo. Estuvieron ocasiones, un tiro de Jerry, pero bueno, después de los 15 minutos ellos empezaron a meter a Aldo Sibi dentro del área, ¿no? Con pelotazos. Sí, la cancha no ayudaba tampoco, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a jugar canchas así, a jugar esas clases de partidos. Tuvimos, como decimos, la de Telechea que hubiera cambiado el partido, la de Esteban que, bueno, que me la da a mí, se va larga, que por ahí era una contra buena que pudo haber terminado en gol. Pero bueno, estos partidos son para darnos cuenta de que se juegan de otra manera, de por ahí a la segunda pelota. Ellos jugaron a la segunda pelota, al pelotazo. Como decimos, nos metieron en el arco solo con pelotazo y la verdad que, bueno, nos vinimos muy tristes porque era un partido para poder ganar. Sí, ¿no? Y aparte porque se le escapa a Agropecuario, ¿no? Está con cuatro puntos arriba ahora y con un partido menos encima. Sí, bueno, tranquilo, esto recién comienza. Si bien estamos dejando puntos en el camino, hay que hacer autocrítica y decir que estamos haciendo mal, que estamos haciendo bien y corregir lo que estamos haciendo mal. Pero bueno, falta mucho y hay que corregir, como te dije, y seguir para adelante. Ahora, los dos partidos que se pierden, cosas similares, ¿no? Un penal que ataja a Moyano, una expulsión y, bueno, después viene la derrota. Sí, bueno, son errores nuestros, son errores que por ahí lo tenemos que, que, bueno, trabajar en la semana y tratar de corregirlos. Muy bien, la verdad que, que bueno, se va atajando el penal, nosotros por ahí no pudimos mantener, en ese momento ya teníamos uno menos, no pudimos mantener el arco en cero. Fueron cinco minutos, este, fatales. Sí, bueno, ya sobre el final, si me parece fue al 82 el penal o faltando muy poco. A los 40 fue el gol, a los 30 y pico lo expulsaron la telechea y a los 36 el penal. Sí, no, no, fue sobre el final y, bueno, alguna desconcentración no fue una mala pasada, pero, bueno, hay que corregir errores y trabajar para levantar esta clase de partido que, bueno, lo tenemos que ganar y sabernos reponer. La última que te referió, este, ¿cómo te sentiste vos después de la expulsión y estos dos parates que tuviste? Bien, por ahí, como te dije, fue un partido más que nada atípico, muchos pelotazos, la cancha no ayudaba. Nosotros teníamos muy buenos jugadores, jugamos la pelota al piso, uno o dos toques, al espacio siempre, y cancha chica, pelotazos, cancha en muy mal estado. Entonces, fueron muchas cosas que, bueno, que se sumaron, que, bueno, no tenemos que acostumbrar a jugar en cancha así y, bueno, nada, ahora levantar de lo acá. A ganar el sábado. Sí, vamos a ganar el sábado. ¡Gracias!